El mirar al Sergio de 1989, para mí revisitar esos momentos, pues sabes, no los había visto hace, no los había pensado hace 30 años. Y vine un chico con sueños grandes e inocentemente siempre trabajé duro para alcanzar mis sueños y mis metas. Y mirando mi pasado, los últimos 30 años, para mí es algo que a veces me tengo que sacudir porque no puedo pensar lo que me está pasando. No creo que he perdido nada en el proceso, lo único que he ganado, porque imagínate, he hecho muchos sacrificios y tuve muchos obstáculos y nunca me he distraído de lo que sí quería alcanzar y eso era llegar aquí a Broadway, trabajar como bailarín y después volverme como un coreógrafo. Y ahora para ganarme el Tony, pues para mí eso es algo que siempre lo he soñado y alcanzarlo para mí es como ganarme una medalla olímpica o ganarme la Copa Mundial. El barrio Panamericano para mí es un lugar donde, pues primero que todo, donde yo nací y para mí yo siempre lo llevo profundamente en mí porque es mi pasado, pero también es la base y la fundación en la cual yo he formado mi talento y mi vida. Mira, yo creo lo que me ha ayudado a transcender a otros temas, otras culturas, es que siempre he sido muy abierto al aprendizaje. Cuando, justo cuando llegamos a Canadá, porque mi familia primero se fue de Colombia a Toronto, para mí fue muy importante de inmersirme a la cultura canadiense, estudiarla, aprender el inglés. O sea que nunca, nunca he abandonado mis raíces latinas, pero siempre he estado muy abiertos, con ojos muy abiertos al resto del mundo porque yo creo que hay mucho que aprender de otras culturas. Me ha ayudado muchísimo en mi trabajo y nunca me he limitado a que soy latino, que porque soy latino no me han escogido, porque soy latino no puedo hacer esto. Yo pienso como que yo soy al mismo nivel que el resto del mundo y si algo no me resultaba era porque no había trabajado duro suficiente o me faltaba algo y tenía que estudiar más y que tenía que trabajar más duro. Porque es importante para mí, no solamente poder hacer lo que yo quiero, poder vivir mis sueños, poder trabajar como coreógrafo, pero mi existencia tiene que significar algo y para mí yo quiero usar mi experiencia como algo que le pueda ayudar a otros artistas, a otros coreógrafos, directores, iluminadores, lo que sea, latinos, para que ellos sepan que si yo pude llegar a este momento, ellos también lo podrán lograr. El miedo para mí es el enemigo más grande de alcanzar los sueños. Todos tenemos inseguridades personales. Yo todavía siempre que comienzo un show, comienzo a formar mis coreografías, siempre tengo la inseguridad de que no me van a venir ideas, no voy a poder hacerlo o si soy lo bueno suficiente para hacer mi trabajo. Pero nunca me he dejado vencer del miedo, de esa inseguridad, porque esa inseguridad es el obstáculo más grande. Gracias.